¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez tenemos que hablar de un tema que ha estado ahí votando entre los videos que hemos hecho. Si realmente Colombia hoy por hoy es mejor que México. El tema es más que claro. Una selección está en el Mundial, otra no está en el Mundial. Néstor Lorenzo, un proyecto nuevo de la escuela de Pekerman, exdirector técnico del Melgar, que ese Melgar prometió mucho, y un Tata Martino que viene a de ser campeón de la Atlanta United, había dirigido a la selección argentina y al Barcelona. Podemos comparar, podemos sentarnos a debatir dos selecciones con unas realidades distintas, pero sí, en las redes sociales y en la prensa se había abrado mucho, así que la prensa mexicana había menospreciado a Colombia. De entrada, tenemos que entender algo. La prensa mexicana es lo más cercano al cáncer de testículo. Esa prensa vive básicamente unos domesticados por Televisa, otros están vendidos a los intereses de promotores, de representantes, de directivos mexicanos. Digamos lo que no hay prensa libre, no hay prensa objetiva, que se dedique a analizar el fútbol, a hacer una una introspección clara del fútbol mexicano, en donde pueda mostrar tanto las cosas buenas, los pros y los contras. Siempre termina inflándose jugadores, termina mostrándose algún tipo de parafernalia en la cual burla en Sudamérica y siempre se termina también a veces menospreciando a todo Centroamérica o a todo Sudamérica. Y deseamos ver como si México fuera la Alemania de este continente, cosa que es descabellada y se nos hace la porquería más grande del mundo. Hoy por hoy México es un meme. Los verdaderos jugadores mexicanos que deben de ser llamados no son llamados. En muchos comentarios dicen qué onda con los mexicanos, muchos de nosotros ya perdimos la fe en México, hay que ser sinceros, muchos de nosotros ya nos resignamos a que México va a dar las nalgas en Qatar. Pero por qué, esa es la pregunta, por qué hoy por hoy México es un meme y Colombia es mejor. En contexto, en resumen, Colombia es mejor hoy por hoy, aunque no esté en el mundial, pero jugador por jugador, línea por línea, Colombia es un super equipazo. México, hoy por hoy, no tiene a sus mejores jugadores, por ende, no despliega un juego ofensivo, vistoso, porque nunca han jugado juntos y no han sido llamados. Los verdaderos jugadores mexicanos que son de un nivel alto, nunca han sido llamados. Prefieren llamar al compadre de Ochoa, al compadre de Guardado, al compadre de Héctor Moreno, al compadre de Gallardo, y se termina haciendo básicamente un compadrismo barato. La meritocracia no existe en Selección Nacional Mexicana. Se termina llamando al hijo del Chaco, se termina llamando al chavo de los ojos verdes como Lainez, al chavo que vende comerciales como puede ser Chicharito Ochoa, todo es una mercadoteña, un mercantilismo barato, vil, sin fundamentos. Por eso la afición de México no apoya a esta selección, es plástica, es lo más cercano a Maldonax FC, es lo más cercano a un producto norteamericano que te quiere vender dólares, pero sabes que no existe. y Colombia tiene jugadores de clase mundial, hagamos este análisis. En todas las finales del fútbol europeo hubo siempre un colombiano. En la final de Conference League en el Feyenoord estaba un colombiano, sin estiarra. En la final de la Europa League había dos colombianos, Santos Borré y Morelos. y en la final de Champions había un colombiano en el Liverpool, Luis Díaz. En las tres máximas competencias de Europa había colombianos en las finales. ¿Qué significa eso? Que Colombia por hoy tiene mejores jugadores. ¿Cuántos mexicanos hubo en la final de Conference League, en la final de Europa League y en la final de Champions? No lo subo. No lo subo. Y Luis Díaz fue protagonista. Santos Borré fue protagonista. Morelos fue protagonista. Sin estiarra andaba en un nivel muy grande con McAllister. Digo, hay que ser serios. Hay que ser serios. Asprilla, Santos Borré, Luis Suárez en el Marsella, Roger. Se dan el lujo colombiano de no llamar jugadores que fácilmente pueden estar ahí. Borja, Atlético Junior, River Plate, Millonarios sacando jugadores, Atlético Nacional ni hablar. Señores, no cabe el punto de comparación. Tienen esos jugadores que han ganado la Champions varias veces como obviamente el Tigre, perdón, como Jaime Rodríguez. Vamos a ser serios. Ochoio iba a ir a Napoli. Ochoio estaba fichado por el Napoli. Pero ¿saben a quién prefirieron? A David Ospina. A David Ospina. Camilo Vargas estaba relacionado con el Inter de Milán. Yo no veo que un portero mexicano a Talavera lo busque el Real de Madrid o lo busque el Inter de Milán. No sé, o sea, señores, había varios mexicanos que en la prensa, repito, así se burlan o había varios personas que pensaban que los mexicanos solamente por estar en el Mundial somos mejores que los colombianos. Pero hoy por hoy nada que ver. Tienes laterales en el Villarreal Mujica, tienes a Davidson Sánchez, John Estefan Medina lo podemos debatir, pero Mateo Zuribe multicampeón en el América en el Porto, jugadorazo, Machín Álvarez Arriba, a lo mejor el Machín es mejor que Mateo Zuribe y los dos jugaron juntos en el América. No hay comparación. ¿Por qué demonios no está Colombo en el Mundial? Esa es la pregunta. ¿Por qué carajo Colombia no está en el Mundial? Y nunca me lo voy a explicar. La verdad, una selección tan fuerte, tan competitiva, se queda fuera del Mundial. México fue la peor selección en 40 años y está en el Mundial porque CONCACAF es una verbena, es Narnia, es Mordor, es pinche la casa de papel es Hogwarts, es pinche The Walking Dead la CONCACAF. no se sabe en ciencia cierta qué carajo pasa aquí en esta confederación. Y en Comebol sabemos que es todos contra todos, el canibalismo, la supervivencia, es como estar en el desierto buscar agua, es complicado en Comebol, en Comebol es la ley de la supervivencia, el más fuerte sobreviva, el darwinismo en su máxima expresión. Y aquí señores nos sentamos a decir que México va a arrasar a Colombia por el amor de Jesucristo. Malditas drogas, señores, no sé qué se consumen los periodistas, qué se meten, pero siempre nos mofamos en este canal, siempre les hacemos burla porque no representan a México, a los aficionados, habíamos aficionados objetivos que realmente atacamos línea por línea y vemos la realidad de nuestro país, que la liga es un meme, que reina a los extranjeros, pero si hay extranjeros, no es que no queramos que sean extranjeros, pero que hay extranjeros de calidad, y a un mexicano, no hay delanteros mexicanos, un mexicano tiene que pelear contra cielo, mar y tierra, contra Herbalife, contra Amways para jugar y no está bien y esto obviamente se ve reflejado en nivel de selección nacional. Hoy Colombia por hoy por hoy es una gran selección y no sorprendió, al contrario, esperábamos la victoria de Colombia. Ojalá Colombia hubiese metido 7-0 como Chile, viva Chile, pero no fue así. Hermanos, al final del día lo más importante es su opinión de ustedes. ¿Qué piensan? Colombia hoy por hoy es mejor que México históricamente, comenten sí o no, Colombia hay que recordar, México y Colombia disputaron una Copa América, una final 2001, la ganó Colombia, esta final de arbitraje fue muy localista, México creo que fue mejor, yo creo que México la merece ganar, pero bueno, al final del día estamos de invitados en Comebol. déjense like señores, suscríbanse, Dios bendiga Colombia, parce, déjen su like, suscríbanse, vía México, cabrones. papá!